Estas imágenes son únicas. Los cadetes del heroico Colegio Militar abren la caja transportadora de donde sale un águila real llamada Hades. Hades emprende el vuelo a una roca que está a dos metros de distancia. Mira al horizonte. Sacude las alas. No se acerquen. Déjenla, déjenla. Hades vuela a la siguiente roca y hace gala de su envergadura. Sigue la expectativa de su regreso a casa en la Sierra de la Yesca, en el estado de Nayarit. Mantiene abierta las alas y entonces emprende el vuelo de vuelta al hábitat de donde fue extraída por su peor depredador, el hombre. La unidad de manejo para la conservación del medio ambiente del heroico Colegio Militar es la primera institución en México que regresa a su hogar con un águila real rehabilitado. Esta vez llegó el año antepasado, fue producto de un aseguramiento de una persona que la tenía en malas condiciones de vida. Esta vez llegó con plumas rotas, ahí es donde se recuperó físicamente. Médicamente también traía problemas de infección, un poco de gastrointestinales y conductualmente estaba habituada al hombre. Entonces nosotros lo que hicimos fue quitarle esa habituación al hombre para poder liberarla al medio silvestre. La misión de nuestra unidad de manejo es reproducir, rehabilitar y liberar águilas reales y otras aves de presa al medio silvestre, evitando con ello la extinción como parte fundamental del equilibrio ecológico y además por ser parte importante las águilas reales de nuestro escudo nacional. Así es como el heroico Colegio Militar colabora con la conservación del medio ambiente y la conservación de uno de los símbolos patrios vivos que están en peligro de extinción. Federico Anaya, Azteca Noticias.